Carlos Pérez Estrella llegó hoy a las oficinas de la Comisión Nacional de Béisbol Superior para solicitar una revisión de su caso. Estoy trayendo mi constancia, únicamente si supuestamente van a hacer investigaciones, únicamente voy a esperar a ver que, la verdad que hasta lo van a ir, porque vos sabes que me saquen de la primera edición, me saquen de la selección, me saquen de la profesional, entonces me dan sin la comida, como dicen en diario. Únicamente yo le pido nada más que traten de apoyarme, únicamente cualquiera comete errores, pues, te entiendo. Y yo sé que la pasé en el sentido para que yo me fui. Tras una constancia de un centro de salud, del día de ayer, constancia que la estoy remitiendo yo a alguien para que la verifiquen, porque en estos casos nosotros hemos tenido muchos problemas con esto de constancia, incluso ha habido gente sancionada en algunos centros de salud por andar emitiendo cosas falsas, incluso en la Costa Caribe hubo un caso de esos similares. El factor principal para la separación de Estrella fue el abandono de los entrenamientos de la selección nacional de béisbol. En ningún momento yo me he puesto indispuesto a estar en la selección, porque la verdad ya son como cinco años que tengo que estar viniendo a la selección nacional, nunca me he indispuesto a estar aquí, la verdad a mí me gusta esto, sobre todo defender la camisa de mi país, pero desgraciadamente pues me sacaron de la selección y todo, me están castigando, la verdad que yo creo que es algo injusto. Hay una cosa que es bien sintomatológica para llamarlo así, su equipo Rivas, yo he escuchado dos expresiones, no están haciendo nada por él, porque también él venía acarreando una serie de situaciones que ya no las habían comunicado de actos de indisciplina con el equipo de Rivas, y probablemente a eso veces que el Rivas ni siquiera está diciéndonos, sino que se incumplió que le apliquen la sanción. Al parecer la comisión va a seguir firme en aplicar la reglamentación, de modo que Carlos Estrella seguirá fuera de la selección y del equipo frente a su Rivas por indisciplina.